Lección 241 En este instante santo, llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande es la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora, ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti. Padre, tu hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. ¡Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!